17 temas, temas de maricuines, hace poco, escuchen bien, pónganle cuidado, atención, hace poquísimo la Policía Nacional realizó un operativo en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Claro que sí, en la casa allanada se encontró armamento aparentemente de uso policial. ¡Uy! Agentes del grupo de operaciones especiales escalaron paredes. Y forzaron puertas. Buscaban a los integrantes de una organización delictiva que opera en Guayaquil. Teníamos información sobre personas que estarían almacenando armas de fuego, que estarían utilizadas para los derechos delictivos que se están realizando en la ciudad de Guayaquil. Los uniformados allanaron dos inmuebles ubicados en el suburbio. En el primero no obtuvieron resultados. Mientras que en la segunda casa encontraron armamento aparentemente perteneciente a la Policía Nacional. Efectivamente se encuentra un arma tipo carabina con su respectiva munición alimentadora de similidades características de las alimentadoras que utiliza la Policía Nacional con 16 municiones calibre 9 milímetros. El responsable del arma alegó que la utilizaba para su seguridad. De momento está siendo periciada para verificar si ha sido utilizada en hechos delictivos. Informó Jorge Salazar. Ahí está. Muy bien, excelente por la Policía Nacional. Lo que le decíamos... Aplausos para él. Lo que le decíamos a salir. La Policía está haciendo su trabajo, ahí está bien. Gracias a esos pacos, Dios mío. Gracias a esos pacos, Dios mío. Eso. Gracias a esos pacos. No le llamo Paco. No le gusta, ¿no? Señores... Gracias a esos pacos, Dios mío. Este, este, este. Este, este, este. Yo no lo dije. Yo tengo grandes amigos policías, grandes amigos que se sacan la, la, la más agresiva el término, eh, en la jerga, en la jerga, en la jerga, en la jerga, en la jerga popular. Yo soy amigo, eh, de todos, de los de abajo hasta los de arriba. Gracias a esos pacos, Dios mío. Señor Arau, mi pana, el víctor. Claro, el víctor Arau es mi amigo, yo cuando estaba en esta vía era mi amigo, como estábamos. Ya se está palancando, usted también, se está palancando. No, fuimos invitados a comer, el señor Arau, claro. ¡Acho! ¡Oh! ¡Oh! Como no, ella se usa mucho la, la, la... Tanya Varela, la generala. La generala, qué hermosa persona. La generala había disparado a una buena mujer. Oiga, ¿sabes lo que me da la atención? ¿Qué pasó? Que se encontró armamento policial ahí. Imagínate. ¿Qué pasó ahí? Y policial. Claro. ¿Cómo así? A ver. ¿Cómo llegó eso? Yo soy ignorante en asunto policial, pero mi intuición, como mujer, no del mundo, sino que uno conoce más o menos, sabemos que cada arma tiene su respectivo dueño. Correcto. Es más, está registrada esa arma. Exacto. Con el nombre de la persona o el miembro de la... De la policía. De la policía, que se la adjudica como tal. Y entonces, cuando a ti te falta una pistola... O vayas. La declaras como extraviada. Señor, mi general, pido permiso para informarle que mi arma de dotación ha sido sustraída de mi casillero. ¿Cómo así, pues, vea? Desconozco porque estuve yo de guardia, estaba de Franco y cuando vengo, la novedad, que no estaba mi arma de dotación. Entonces, ¿y ahora qué se hace? Pongo el conocimiento para usted, mi general, para que, si por si acaso, alguna anomalía de mi arma, yo ya la he declarado. Por favor, gracias, gracias, cabo. Vea. Dime, dime, retírese. Retírese, mi cabo, Mayro. Mi general. Sí, señor. Mi general Cachetes. Esa arma ya estaba declarada. Claro, ya estaba declarada. Y entonces, ¿cómo salió? ¿Cómo apareció allá, cabo? Ahí está la respuesta. ¿Cómo salió? No, sospecho que el arma tenía patita y se fue caminando. Claro. Es una arma que tiene patitas. Pero yo creo que la policía igual va a seguir en el tema de la investigación y van a dar con los responsables y el por qué esas armas. Van a estar ahí y bien por capturar a este operativo donde se han encontrado estas armas de uso policial.